En el vibrante episodio 35 de El Desafío 20 años, los espectadores de Caracol Televisión fueron testigos del triunfo de la estratégica alianza entre los equipos Beta y Omega, que llevó a todos los hombres del equipo Alpha a ser sentenciados y enfrentar el desafío a muerte. Y el equipo Beta emerció como el vencedor del desafío de sentencia y hambre, otorgando el primer chaleco de sentencia del ciclo a San, quien señaló a Marlon como responsable ante los demás superhumanos. Y en el desafío de sentencia y servicios, Omega se destacó, enviando a Francisco al desafío a muerte, con dignidad ante la situación. Y el desafío de sentencia y bienestar, celebrado el 20 de mayo, consolidó la posición de Omega, arriesgando a Kevin, una pieza clave en la competencia. Y destacar que la alianza contra Alpha surgió cuando este equipo fue el mejor equipo en el sexto ciclo, desatando la determinación de sus rivales para debilitarlos. Y es que esta estrategia culminó en la sentencia de Kevin, Santiago, Francisco y la incertidumbre sobre Kratos y Hércules. Discutida entre Luisa y Marlon, quienes aunque negaron haber tocado el tema previamente, anunciaron su posible sentencia en caso necesario. ¿Y tú? ¿Cómo te han parecido estos nuevos movimientos en el desafío 20 años? Porque la cosa se está poniendo tensa cada vez más. Suscríbete y dale like para recibir siempre las últimas novedades. Y al instante del desafío 20 años. Saludos.